Se cumplió el plazo y no hubo respuesta. El desarrollador de VX, un complejo que se construye en la avenida escénica, incumplió en parar la obra temporalmente y reunirse este martes con colonos de los fraccionamientos Las Brisas, Marina Las Brisas, Brisas Guitarrón, Brisas Diamante y Elote Las Brisas, para mostrar los planos del proyecto, especificaciones y permisos de construcción. En el lugar, trabajadores continúan la obra, y hasta el momento el propietario del proyecto no se ha comunicado con los vecinos para dar respuesta a lo acordado el jueves pasado. Comentaron que iban a suspender la obra hasta en tanto nos avisaran a los fraccionamientos para enseñarnos lo que son los planos, licencias, permisos, etc. Hasta ahora no se han comunicado con la administradora o los fraccionamientos, y bueno, como se puede escuchar y observar, hay obra todavía y no hay licencia de funcionamiento o licencia de obra correspondiente por parte de la autoridad. Habitantes de estos fraccionamientos piden al gobierno municipal actuar en consecuencia, ya que desde los primeros días de febrero pasado, giraron oficios exponiendo esta situación y hasta el momento no hay contestación. Queremos y exigimos a la autoridad municipal, que es la que otorga la licencia a través de la Secretaría de Obras y Dirección de Licencias, pues que nos respondan a nuestras peticiones que hacemos por escrito, y que nos digan, ¿saben qué? Vamos a actuar conforme a la ley, si hay licencia. O si no hay licencia, que nos informen por escrito, para nosotros también tener bases legales correspondientes. ¿Omisión de parte de la ley? Claro que hay omisión, porque no hay una supervisión. Sí, anteriormente había unos sellos de suspensión, hoy podemos ver que están rotos y aún así, pues bueno, siguen en la obra. Y esto es una cuestión inherente a la Administración Pública Municipal, que no cumple con la supervisión o previa análisis de documentación y expedición de licencias. Entonces, podemos ver que eso es lo que nos preocupa, sobre todo a los fraccionamientos contiguos, que existan obras en lugares públicos y lugares conocidos, sin permisos o licencias. Señaló que actuarán ante la instancia correspondiente como la Secretaría de Obras Públicas del municipio, que son quienes deben aplicar la ley. Al día de hoy, pues exigimos a las autoridades que tomen nota de esta situación, solamente que se cumpla con la ley, con la normatividad de ecología, con la normatividad de obras públicas, que se otorguen las licencias conforme a derecho. Es lo único que solicitamos. Y que nos los puedan mostrar a los que estamos contiguos a estas obras, pues para el efecto de que no venga posteriormente en un futuro alguna cuestión de dañar la imagen, de dañar la ecología, entre otras situaciones que, bueno, a los vecinos les compete esta situación, ¿no? Les puede afectar en un futuro. Entonces, solamente es estar en regla. Dijo que los habitantes de estos fraccionamientos no están en contra de la inversión en Acapulco, solo que se haga con orden y sin afectar a terceros. Realmente la intención es que se solvente la parte de los vecinos coadyuvantes y que se someta a los regímenes normativos, tanto el proyecto que vaya a traer el empresario como la autoridad que supervise en conjunto con los fraccionamientos contiguos, porque acuérdense que esto es de un interés general y no pueden afectar ciertas situaciones a terceros. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.